Lunes 23 de marzo del 2015 Piden a Felipe Calderón pruebas del robo de gubernatura a su hermana Indefnizan a 379 productores afectados por las lluvias en septiembre del 2013 Afectadas 24 mil hectáreas por lluvias atípicas en marzo Alumnos de primaria toman casa de gobierno Anuncian cuatro proyectos para mitigar el problema de inundaciones en Morelia ¿Qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con mucho afecto A través de www.respuesta.com.mx Aquí en Morelia, Michoacán, México Y estas son las noticias Aunque no se comprometió a erradicar inundaciones en Morelia Salvador Jara anunció acciones que van encaminadas a mitigar este problema Aunque no se comprometió el gobernador Salvador Jara Guerrero A erradicar las inundaciones en Morelia Anunció acciones que van encaminadas a mitigar el problema En ese sentido, señaló que derivado de las inundaciones presentadas en días pasados por las lluvias atípicas El Gabinete Estatal y Municipal y representación de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua Se reunieron para establecer el proyecto integral contra inundaciones Que consiste en 10 acciones de corto, mediano y largo plazo La finalidad será que los dos ríos de Morelia no lleven aguas negras Y estén al servicio de la comunidad para el esparcimiento sano de los morelianos Y del turismo estatal y nacional Es por ello que con una inversión de más de 20 millones de pesos Los tres órdenes del gobierno tratarán de dar solución integral con cuatro proyectos Que beneficiarán a 65 mil personas Las afectaciones en el campo en Michoacán por las lluvias atípicas de hace unos días Podrían ser en 24 o 28 hectáreas Informó Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Competitividad de la Zagarpa Indicó que se estima que sean alrededor de 4.500 productores afectados Sin embargo, puntualizó que se realizará un diagnóstico para tener la cifra con mayor precisión Por lo que en los próximos días estarán realizando un trabajo de campo para levantar la cuantificación de daños Estos daños están en todo tipo de cultivos Pero principalmente en el aguacate, guayaba, limón y fresa, entre otros Aseguró que estarán cuidando las acciones de la dependencia en la entidad Para no incurrir en la ley durante el tiempo de veda electoral Aunque advirtió que no se detendrá el trabajo en el campo michoacano Pero sí se evitará cualquier tipo de difusión de las acciones Con información de Lilia Martínez Avilés Voz, Julieta Gómez Zamora Indepnizan a 379 productores de la región centro del estado Afectados por lluvias en septiembre del 2013 Este día se entregó una indemnización a un total de 379 productores de la región centro del estado Que resultaron afectados por las lluvias registradas en septiembre del 2013 Dentro de los programas de extensión agropecuaria y atención a contingencias climatológicas Con una bolsa de 850 mil pesos Al término del acto protocolario de entrega de los apoyos El secretario de Desarrollo Rural en Michoacán, Jaime Rodríguez López Explicó que el recurso se entrega hasta ahora Porque se tiene que realizar un trabajo de campo por parte de evaluadores de la zagarpa Para verificar que efectivamente se perdió el cultivo Sin embargo, aseguró que el recurso se tiene asegurado Indicó que durante este 2015 Se entregará un total de 101 millones de pesos Para cubrir 65.500 hectáreas Que resultaron sinestradas de 16.500 productores en aquella ocasión Con información de Lilia Martínez Avilés Voz, Julieta Gómez Zamora Salvador Jara aseguró que se va a agotar el diálogo con los normalistas Para tratar de que no haya enfrentamientos El gobernador Salvador Jara Guerrero aseguró que se va a agotar el diálogo con los normalistas Para tratar de que no haya enfrentamientos Luego de que desde la semana anterior los normalistas han retenido autobuses Y protagonizado bloqueos en la capital michoacana Con afectaciones a miles de michoacanos Y graves pérdidas económicas en diferentes sectores productivos El mandatario estatal afirmó que se va a privilegiar el seguir dialogando con estos jóvenes Aunque advirtió que se va a aplicar la ley Indicó que las denuncias que se han interpuesto por parte de empresarios de autotransportes Siguen su curso y que de acuerdo a lo que se determine se hará justicia Con información de Carla Ayala Voz, Julieta Gómez Zamora Los normalistas responden al gobernador tomando la salida a Salamanca Mientras Salvador Jara Guerrero aseguraba que se va a agotar el diálogo con los normalistas Para tratar de que no haya enfrentamientos Los llamados estudiantes cerraban la circulación en el crucero de la salida a Salamanca Lo que ha provocado un caos vial que se extiende por varias cuadras de la avenida Morelos Norte La misma salida hacia las autopistas a México y Salamanca Así como el libramiento norte El argumento de los manifestantes es que les paguen por adelantado sus becas Alumnos de la escuela Isaac Arriaga toman casa de gobierno para exigir solución al conflicto que mantienen en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Que ha impuesto a dos trabajadores en ese plantel de manera ilegal Eduardo Olalde, vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia Informó que a pesar de que se han reunido con las secretarías de gobierno y de educación En esta última se mantienen funcionarios afines al Magisterio Democrático Al grado de haber enviado este lunes el resguardo de granaderos a la escuela Ahora que la CENTE ha hecho sus maniobras Dijo que ellos no van a entrar en conflicto Y solo quieren educación adecuada para sus hijos Por lo que se mantendrán afuera de la sede del Ejecutivo Hasta recibir atención Con información de Teresa de la Torre Voz, Julieta Gómez Zamora Subsecretario de Educación Dice que esa primaria No estaba contemplada con el programa de escuela de tiempo completo La escuela primaria Isaac Arriaga No estaba considerada en el programa escuelas de tiempo completo Por ser de doble turno Al igual que la primero de mayo En tanto, la Juan José Ortiz Murillo Ha regresado a laborar de manera normal a partir de este lunes Habiéndose incorporado a clases Los alumnos que se mantuvieron en el plantón en el Centro Histórico Por más de un mes Así lo reportó el subsecretario de Educación Básica Juan Otilio Sandoval Perea Quien agregó que el plantel de José Vasconcelos Enfrenta problemas por las posiciones encontradas a su interior Con respecto a laborar bajo los lineamientos del citado programa Para el cual cumple los requisitos Mismo en el que trabajan 698 escuelas del Estado Habiéndose quedado 42 sin ingresar al tiempo completo Para sumar las 740 primarias previstas en Michoacán Con información de Teresa de la Torre Voz, Julieta Gómez Zamora El PRI exige a Felipe Calderón presente pruebas Sobre el robo de la gubernatura a su hermana En el pasado proceso electoral El Partido Revolucionario Institucional Exigió al expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa Presente las pruebas ante las autoridades correspondientes Sobre el robo de la gubernatura a su hermana En el pasado proceso electoral Ya que afirmó la derrota de Luisa María Se debió a que no logró convencer a los michoacanos Con su propuesta de gobierno Así lo afirmó el coordinador de senadores de la República del PRI Emilio Gamboa Patrón En rueda de prensa en la sede estatal del Tricolor Y luego de las declaraciones del exmandatario federal El pasado domingo Que afirman que en la jornada electoral del 2011 El crimen organizado en complicidad con los partidos políticos Le arrebataron la gubernatura a Luisa María Calderón Hinojosa Exigió al exjefe del Ejecutivo Federal A presentar las pruebas correspondientes ante las autoridades Para deslindar responsabilidades Y deje de inventar cuentos Con información de Alejandra Martínez Voz Julieta Gómez Zamora El PRD dice que el 7 de junio Habrá un pleno rechazo de la sociedad Hacia Luisa María Calderón Con la presencia de Felipe Calderón En el registro de su hermana Como candidata panista al gobierno Surgieron los peores recuerdos de la fallida guerra contra la delincuencia Y que además en todo momento Hizo menos a su estado natal Dejando un legado de pobreza Bajo crecimiento económico Corrupción y violencia Señaló Carlos Torres Piña Dirigente estatal del PRD en Michoacán Calificó al expresidente de México Como un hombre conflictivo y agresivo Ya que se caracterizó por eludir su responsabilidad Culpabilizar a otros de sus fallas Generar conflictos Y polarizar a la sociedad Aseguró que el próximo 7 de junio Habrá un pleno rechazo de la sociedad Hacia Luisa María Calderón En Michoacán se acabó la época de las disputas De la división y la polarización Es tiempo de la reconciliación entre los michoacanos Priorizar las propuestas Escuchar a los ciudadanos Y asumir sus demandas Y Silvano Aureoles afirma que ya inició el hostigue a candidatos por parte del crimen organizado Dice Silvano Aureoles Conejo que ya inició el hostigue de candidatos por el crimen organizado Lo anterior durante el registro como aspirante del partido Encuentro Social Ante el Instituto Electoral de Michoacán El excandidato perdedor de la elección en el pasado proceso electoral por la gubernatura Argumentó He tenido reportes de que ya algunos de nuestros candidatos Están siendo hostigados por grupos presuntamente de la delincuencia Michoacán alberga la ProMéxico Global Rueda Agroalimentaria 2015 Con la presencia de 14 países Michoacán alberga la ProMéxico Global Rueda Agroalimentaria 2015 Con la presencia de 14 países Lo que es una muestra de que la entidad vive a una etapa de recuperación Dio a conocer Salvador Jara Guerrero Durante la inauguración del evento Donde se entregaron certificaciones a productores de mezcal Para que puedan exportar su producto Con información de Lilia Martínez Avilés Voz, Julieta Gómez Zamora El Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional Barranca del Cupatizio Ha emplazado a huelga para el 3 de mayo El Sindicato de Trabajadores del Parque Nacional Barranca del Cupatizio Ha emplazado a huelga para el 3 de mayo En demanda de un aumento salarial del 10% Sin embargo, la administración actual y las autoridades municipales Tratan de deslindarse argumentando que aún no les entregan oficialmente la federación El próximo miércoles tendrán una reunión para definir la situación Resulta que el pasado mes de noviembre El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Cedió la administración del Parque Nacional al municipio En un acto donde se dijo que ahora sí dicho centro sería apoyado y difundido a nivel nacional e internacional Han pasado cinco meses y nada La administración de transición sin pena ni gloria Un millón 400 mil pesos fueron recaudados en la quermes anual tradicional del Sistema de Desarrollo para la Familia Que tuvo lugar ayer en el Parque Zoológico Benito Juárez Informó Mariana Sosa Olmedo La directora del DIF estatal adelantó que será aplicado a los diversos programas sociales Que atienden a los grupos vulnerables La funcionaria refirió que ese monto recabado a través de la venta en 208 stands colocados en ese lugar de esparcimiento Superó las expectativas y el monto recaudado en la edición del 2014 Fueron 20 mil morelianos los que asistieron al evento organizado por el Gobierno del Estado Y en el que participan, además de todas las dependencias, los poderes judicial y legislativo Algunas alcaldías, de las cuales estuvieron presentes 78 Y la Universidad Michoacana Que montaron además puntos de venta de platillos diversos y botana Con información de Teresa de la Torre, voz, Julieta Gómez Zamora Les agradezco el favor de su atención al resumen preparado por el equipo de respuesta Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana Hasta entonces ¡Gracias!